Quisiera contarles por qué estamos hoy acá reunidos. Ustedes saben que el Club de Leones ha organizado un concurso de afiches sobre la paz, la paz mundial. Y estos alumnos que ustedes ven acá han participado de ese concurso. Estamos muy orgullosos de que los alumnos de la escuela se interesen por estos temas. Ustedes saben que la paz mundial es algo por lo que tenemos que luchar. Luchar pacíficamente, precisamente, y que los alumnos se interesen por este tema es muy importante. Y que instituciones como el Club de Leones promuevan estas instancias también es muy importante y es muy valedero. Así que yo quiero felicitar a los alumnos que participaron y darles las gracias a la gente del Club de Leones que está acá representada con la señora Nelly Prima, que van a hacer entrega de unos diplomas a los chicos que participaron. También me gustaría que ellos expresen y cuenten un poquito por qué fueron esos los dibujos que hicieron. Es muy importante saberlo. Bueno, nosotros somos los representantes del Club de Leones y este concurso se realiza a nivel internacional. Participan chicos de todo el mundo. Ahora evaluamos a nivel local, o sea, en los tres San Carlos. Después pasan a nivel regional, nacional y después compiten con el resto de los chicos del mundo. Por eso es tan lindo, porque mientras ustedes están dibujando ahora saben que los chicos del mundo están haciendo lo mismo. Todos trabajando para promover la paz entre todos, que es lo que todos buscamos. ¿No es cierto? Este concurso tiene un premio para el ganador, que se realiza a fin de año, que son 5 mil dólares, y un viaje a la ciudad de Nueva York acompañado por sus padres. Entonces, ojalá que el grupo que participa acá, el ganador, tenga suerte, porque es algo muy lindo y muy importante para hacer. Bueno, nosotros en el Club de Leones también nos dedicamos especialmente a la prevención de la ceguera, trabajando, haciendo la detección que hacemos todos los años en las escuelas, también el control de la diabetes. Trabajamos para ayudar a la comunidad y la comunidad nos ayuda para que podamos trabajar, por eso estamos nosotros muy agradecidos.